Música 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 Sus alas No se destrozan por mí Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Polvo de la mañana Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba Al alba Alba Alba